qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos vosotros bueno en realidad no es un día más ya hemos estado hace aproximadamente tres o cuatro horas hemos publicado un vídeo muy importante fantástico nos hemos trasladado a méxico para que para ver qué es lo que está ocurriendo allí porque prácticamente en dos o tres semanas una persona ha presenciado y ha grabado dos avistamientos importantes no debes de perderte lo pero porque estoy aquí ahora estoy aquí porque ha pasado un suceso muy importante en españa ha ocurrido algo de lo cual os hablaré mañana no me gustaría dejaros con la intriga pero vamos a verlo mañana porque además tengo también una fuente una persona que me está mandando audios de lo que ha ocurrido hace un día aquí en españa exactamente porque voy tan lento hablando porque no quiero desvelar el vídeo de mañana y no quiero desvelar lo que vamos a conseguir para todos vosotros sobre todo con esta persona este testigo que estaba con su pareja en un sitio donde ha ocurrido algo importante y donde se ha paralizado todo muchos de vosotros quizás sabréis de lo que estoy hablando algunos de vosotros si lo sabéis ya sabéis de que va el vídeo mañana si no lo sabéis aguantados tranquilos mirad el vídeo de hoy que es fantástico vídeos atrasados que tengáis que es importante que lo reviséis sobre todo porque llevamos una narrativa que poco a poco durante equis tiempo nos da sorpresas de lo que hemos hablado anteriormente simplemente era para deciros eso que mañana tenemos un vídeo espectacular y quizás pasado mañana tengamos algo importante sobre este suceso que ha ocurrido un abrazo para todos y para todas cuidaros y nos vemos mañana un día importante y y y y y y y y